Y la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado informa que en relación a los hechos ocurridos la tarde del viernes 25 de febrero del presente año en las instalaciones de la negociación Baja Rent, ubicada en Abasolo, entre Sinaloa y Sonora, en donde se mencionó en los medios de comunicación que dos elementos de la Policía Ministerial del Estado habían sido detenidos por elementos del Ejército Mexicano. Se informa al respecto que las instituciones de seguridad pública del Estado en Baja California Sur trabajan de manera conjunta y coordinada en apoyo a las autoridades federales y del Ejército Mexicano. Es por esa razón que el módulo de operación denominado C4 es la concentradora de llamadas de emergencia y en donde se recibió una llamada el viernes 25 de febrero del año en curso a las 16.15 horas reportando un robo con violencia en proceso en las instalaciones de la negociación Baja Rent. Ubicada en Abasolo, entre Sinaloa y Sonora, informando que se encontraban gente armada vestida de civil y encapuchada dentro de la negociación. Por lo anterior y como en cualquier llamada de emergencia que suministra el módulo C4, los elementos de la Policía Ministerial del Estado acudieron al lugar percatándose que ahí se encontraban elementos pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tenían aseguradas y detenidas a cuatro personas, tres del sexo masculino y una del sexo femenino, siendo que uno de los detenidos que portaba una pistola en la mano y en la otra un fajo de billetes así como un teléfono celular forcejeaba con un policía municipal, logrando los elementos de seguridad pública y tránsito municipal, someter al individuo y esposarlo, asegurando la cantidad de dinero mencionada uno de los agentes de investigación de la Policía Ministerial. Posteriormente, la superioridad ordenó al agente de investigaciones de la Policía Ministerial del Estado, que estuvo presente en los hechos previamente narrados, constituirse en las instalaciones de la tercera zona militar para entregar mediante oficio el dinero asegurado como en cualquier aseguramiento realizado por la Policía Ministerial del Estado, por lo que posteriormente se informó que ya no se le permitió la salida de las instalaciones militares. Se informa que dos elementos de la Policía Ministerial del Estado fueron consignados ante el agente del Ministerio Público de la Federación, quien una vez que se comprobaron los hechos, otorgándoles su libertad definitiva. La Procuraduría de Justicia del Estado refrenda su compromiso con la ciudadanía y todas las instituciones de seguridad pública del Estado, autoridades federales y ejército mexicano, de continuar trabajando de manera coordinada en la lucha en contra del narco, menudeo y delincuencia organizada, proporcionando el teléfono 066 y 01-800-7107-293 para realizar cualquier tipo de denuncia anónima en la comisión de algún hecho delictivo. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales. En la Cámara, Gilberto Lucero.